Campana En Cuba no hubiera loma Tienes que estar competente Para esa loma subir Tienes que estar competente Para esa loma subir Y si me quieres seguir Sígueme que voy al frente Y si me quieres seguir Sígueme que voy al frente Campana, campana Campana sube la loma Si no fuera por campana En Cuba no hubiera loma Si no fuera por campana En Cuba no hubiera loma Es Pinar del Río Oriente Si oyes esta voz con afán Es Pinar del Río Oriente Si oyes esta voz con afán Tienes que ganarte el pan Con el sudor de tu frente Tienes que ganarte el pan Con el sudor de tu frente Campana, campana Campana sube la loma Si no fuera por campana En Cuba no hubiera loma Si no fuera por campana En Cuba no hubiera loma Si no fuera por campana En Cuba no hubiera loma Si no fuera por campana En Cuba no hubiera loma Si no fuera por campana En Cuba no hubiera loma Dicen que lo negro es triste Yo digo que no es verdad Dicen que lo negro es triste Yo digo que no es verdad Tu tienes negro los ojos Y son mi felicidad Tu tienes negro los ojos Y son mi felicidad Para gozar Para gozar bailar suavito Aprender son Que sabrosito Para gozar bailar suavito Aprender son Que sabrosito Que sabrosito Una discusión había Entre gente bailadora Sobre coadera mejor De los ritmos que hay ahora Para gozar Para gozar bailar suavito Aprender son Que sabrosito Para gozar bailar suavito Aprender son Que sabrosito Uno dijo cha 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 Otros que gritaron que el mango Que sabrosito Que sabrosito Que sabrosito Conceso Flo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!